Te pegan temprano, hablando ya de Xolos visitando al San Luis, ya desde ahí como que te descorazonas un poquito, el equipo se descompone notablemente todo el primer tiempo de San Luisino, ni como meter las manos, desesperación, carreras para un lado y para otro, unos juegan para allá y otros juegan para acá, el primer tiempo fue muy malito. Ya debatimos ampliamente eso de si mejoría o no, Carlos, el partido inició un poco después porque cayó la magnífica lluvia en el centro del país y evidentemente la cancha estaba ahí que parecía Venecia, no fue tan prolongada la situación para poder reanudar, pero honestamente Carlos, lo que dices tú, este mal que ya tiene el equipo desde hace buen rato, pues de hecho lo ha tenido casi casi siempre, salvo ese par de torneos fuertes que tuvieron en la época de ya sabemos quién, ¿no? Del turco, Carlos, y a lo mejor algunos momentitos por ahí cuando Guzmán, ¿no? Te acuerdas cuando tuvieron esa muy buena racha, pero la verdad es que tanto hablamos, Carlos, del tema de que el calendario era hasta cierto punto mucho más favorable, no dijimos que iban a ganar todos los partidos, pero simplemente en el radar ya ahorita hacia adelante pues ya no hay tigres, no hay rayados, no hay Américas, lo único que queda básicamente es ahí Cruz Azul, ¿no? Porque pues Chivas también trae sus problemones, ¿no? Entonces, que en un lapso de tiempo, Carlos, como se dice, yo creo que este partido y te haga daño este rival, pero a la vez también tú mismo te autodestruyas con errores puntuales propios, es verdaderamente desmoralizante, ¿no? Este, que este verterame luciera como Lewandowski ayer, Carlos, es verdaderamente para dejarte sacudido, ¿no? En ese lapso de tiempo en que mete esa seguidilla de goles y realmente pues me quedó con cara de guata, ¿no? En lo que queda, este, del resto del torneo, ¿no, Carlos? Porque honestamente digo, sí, juego a juego y hay que pensar en el siguiente partido que es este día 24 contra Mazatlán en casa y no hay ninguna garantía, por supuesto, que este equipo va a sacar un buen resultado cuando visite a Necaxa cuatro días después y luego tendrás a Cruz Azul. O sea, es un enigma, el panorama no es bueno y es verdaderamente, híjoles, triste. En la famosa radiografía numérica, digo que siempre le damos una vuelta, a veces decimos que los números valen grillo, pero este, pues siempre tratamos de medio contemplar los partidos desde todos los ángulos. El equipo de San Luis en los 90 y pico de minutos tuvieron seis tiros al arco, seis, de los cuales cuatro fueron para adentro. Seis tiros al arco de los cuales cuatro fueron para adentro. El equipo de Tijuana tuvo cuatro tiros en los 90 y pico de minutos. Xolos fue tan, tan, tan débil, vamos a decirlo así, yendo al frente, que en todo el juego solamente tuvo, incurrió en dos fueras de lugar y tuvo un solo tiro de esquina en todo el juego. Cinco tarjetas amarillas, dos para el equipo de San Luis, tres para el equipo tijuanense y aunque Xolos tuvo mayor posesión de balón, tuvo el 57%. ¿Para qué sirve eso, no? Exacto, las estadísticas generales, en todo lo demás, le pertenecen a San Luis y en la más importante de todos, los goles, ¿no? Sí, pero este es un juego, Carlos, que es mucho más claro, mucho más difícil para realmente usar la hoja de estadísticas porque, por ejemplo, cómo desnuda completamente lo de la posición, ¿no? Porque realmente fue ese lapso, ¿no? Desde minutos donde el juego se resolvió en un espacio de 10 minutos, ¿no? El juego se resolvió en ese lapso. Sí, Vertreame mete gol al 37, al 40 y al 45 anual. Entonces, un equipo que tiene esa ventaja y obviamente un equipo que trata de salvar cara, entonces, por ejemplo, para desnudar el tiempo de posesión, ¿no? O sea, pues sí, en el segundo tiempo probablemente Xolos realmente movió esa estadística a su favor, pero el juego estaba resuelto desde hace 30, 35, 40 minutos, ¿no? Entonces, esos momentos y hay errores garrafales de Cholos, o sea, ni que permiten eso, ¿no? Entonces, realmente el juego no fue un partido de 90 minutos, un partido que se resolvió en 10 minutos y es, este, desnuralizante. No tengo otra palabra de decirlo. Esos 10 minutos de Vertreame, de Vertreame Lewandowski, como bien lo bautizaste, que te mandan al carajo todo el trabajo de la semana y volvemos a lo que teníamos como polémica el día de ayer, ¿no? Pues ahí está, aquí está el baloncito, haz lo que quieras con él. Yo, yo voy ganando, yo gano, tú pierdes con todo y el balón, ¿no? Lamentable, lamentable. Lo que más me deja completamente con cara de Huatcaros es, o sea, realmente ya no sé ni bien qué show aquí, o sea, ¿cuál es la meta de hacer puntos? La meta es, de veras, supuestamente saliste de este tema del dinero. ¿Te acuerdas cuando te dije, vamos a Chihuahua, si volteas algo, mete en línea de 5, asegura los partidos atrás primero y ya Dios dirá que pasa adelante. Pues sí le cambió un ratito, pero luego ya regresó a su sistema natural y en su sistema natural a Cholos le ponen unas madrinas, marca, llorarás. Sí, 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 aquí caemos también en la trampa de queso, este, de lo de la basura del torneo con la calificación hasta el puesto 12, ¿no? Porque me imagino que gente ahí, Carlos, la gente muy, muy radical a favor e incluso, pues, internamente con el equipo de Tijuana, pues han de decir, no, este, pues tenemos 6 puntos, ¿no? Y el, el, en este caso el 12, es más, Atlán tiene 9 puntos, ¿no? Que técnicamente es el siguiente rival, ¿no? Dirías en términos beisboleros, es un juego, ¿no? Que es un juego, pues sí, pero, pero no es un juego, o sea, lo que estamos viendo con el equipo es, es más profundo, es mucho más profundo que realmente correr y refugiarte en eso, ¿no? Es que es un juego, no, 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 no me digas eso, o sea. Si ellos pierden y yo gano, si ellos pierden y yo gano, ya estoy en zona de calificación. O sea, hay muchas señales aquí de focos rojos que, que realmente te dejan, te dejan pensando sinceramente o sin respuestas, honestamente, ¿no? Sí, sí, es, es, es muy complicado. Mi querido Tony, ¿tú cómo lo viste? Holy freaking moly. Este equipo es muy malo, muy malo. Es, es triste, pero es la verdad, amigos Cholo fans, eh, ¿qué podemos decir, no? Yo la verdad pensé que pueden sacar un empate por muchas cosas, por, porque San Luis no es la gran cosa, porque, digo, porque también si nos vamos a la tabla general, eh, digo, o sea, pues también San Luis, que ha ganado sus partidos y todo, y ahorita quinto general y 13 puntos, pero, pues falta que el resto se acomode y San Luis, pues es un equipo, pues de media tabla para abajo, ¿no? Pero, pues, si San Luis te mete cuatro, te hat-trick de verterame, eh, madre santa de Dios, eres penúltimo y, pues, vas a terminar último, tal vez. Vamos a esperar esta jornada. Pues ya no sé si decir pobre Siboldi, ¿no? Que, pues, todos están embarrados en esto. Yo creo que ya, ya creo que ya hay que culpar a la directiva 100% de esto. Porque ellos son los que palomean a los jugadores que vienen. Que, digamos, esto va a cambiar algo, ¿no? No, no, no va a cambiar nada, porque, pues, como no hay descenso, pues, no hay un sentido de urgencia, ¿no? No hay como por qué tratar de mejorar y eso, porque tampoco podemos meter a mucha gente al estadio, pues, por el COVID y esas cosas, así que, pues, ¿para qué? Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena. Ya ni siquiera es relevante decir que Cholos es un equipo del montón, porque no es novedad que lo sea. Duele, pero es la verdad, no es la verdad. El asunto aquí es que está triste decir, pero yo creo que Siboldi se tiene que ir. Y con él muchos jugadores. O sea, ¿cómo sostienes un proyecto así? Que a lo mejor Siboldi es el menos culpable, vamos a aventar la teoría de que es el menos culpable. Pero, pues, no porque seas menos culpable, no que sea que no seas culpable, ¿no? Y los jugadores también. Es un mal plantel, es un plantel muy cortito, es un plantel con poco talento. Y el cuerpo técnico, pues, a lo mejor, no creo que sea un mal cuerpo técnico, no creo que sea un mal director técnico, pero ahorita, pues, no. No le encuentra la cuadratura, el círculo, Siboldi. Ay, Dios, qué dolor de cabeza, ¿eh? Porque ya no sabemos qué decir. ¿Qué decimos de Cholos? ¿Qué decimos? Ya hemos dicho todo. Y cuando parece que hay cierta llamita de esperanza como para tratar de, pues, no cambiar las cosas, pero por lo menos encontrar cierta mejoría, pum, te golea el San Luis en una lluvia torrencial. 4 a 1 en jueves. En un partido que ni siquiera fue por tele abierta en México. Ni siquiera da para eso, ¿no? El San Luis Cholos. ¿Qué más decimos? Yo sé qué decir, Tony. ¡Auch! Sí, yo también iba... Qué bueno que mencionó eso, ¿no, Tony? Tony y Carlos, porque fue, pues, parte de este proceso, pues, desafortunadamente lamentable, ¿no? En el cual ahora estamos, es increíble, ¿no? Que fuimos de televisión abierta a tener cable, ¿no? Era como la expresión, ¿no? Y ahora resulta, Carlos, que necesitas tener cable dentro del cable, Carlos. Para ver... El partido fue puesto en el servicio de Star Plus. Con todo lo de que... Es que es como un streaming dependiente del cable, ¿no? O sea, con eso del famoso... La cuestión de que se compró todo, pues, o sea... O sea, que en este caso, básicamente, la gente de... O sea, que se tuvo que romper para evitar que fuera un monopolio así asquerosamente descarado, ¿no? Pero ahora, Carlos, resulta que tienes que ver el partido en Star Plus, porque tiene una sociedad con ESPN. O sea, el partido no estaba en ESPN. Sí estaba en ESPN, pero en Star Plus. O sea... Cable dentro del cable, ¿no? O sea, y cada vez más candados, más restricciones, más retruécanos, más paga esto extra para poder ver esto extra. Que te voy a decir una cosa, siendo sincero. Digo, se va a oír muy hojaldra, pero me vale. Pues no se perdieron de mucho, ¿eh? Pues no, pero... Pero pues sí, sí pone ahí una arista más de cómo está esto. Y... Honestamente, Carlos, no, 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 sí tiene razón. O sea, ya esto ya llega directamente a la oficina principal del equipo. Digo, ahorita, fuera de que tal vez trajeras a Mohamed, que se ve como más una cuestión mental. ¿A quién puedes traer, Carlos? Que pueda hacer realmente gran diferencia, ¿no? O sea... A otro sudamericano barato que se quiera aventar el tiro, ¿no? Lo que tienes que hacer es tratar de ir pensando en... Bueno, si va a tener que pagar dinero, Carlos, por la cuestión de la tabla. Si vas a tener que conseguir dinero para traer jugadores de mejor nivel, Carlos. Ya está marasmo. Final de coca. Pareja. Pareja. Hemos... Es ese plantel, ¿no? Plantel, plantel corto, ¿no? Corto, muy corto, muy... La locura, y yo te digo algo. Después de la experiencia... ¿Te acuerdas con el técnico venezolano? Sí, sí, sí. La experiencia desde entonces te dictaba que andar haciendo vagancias, los experimentos, te sale caro. Y a alguien no le cayó el 20, ¿no? Este... Y en qué forma tan difícil de aprenderlo. Muchos nos dirán, no manches, pues es que trajiste a Ciboldi, técnico campeón. Pues sí, pero traes a Ciboldi a dirigir un equipo muy cortito. Y en eso hemos coincidido, creo que todos, en cuanto a plantel y en cuanto a calidad futbolística. Ciboldi no hace milagros. Este... Vamos a escuchar precisamente a la voz de la desesperación. Este es Robert Dante Ciboldi. Creo yo que hasta el gol he estado haciendo un partido parejo, muy disputado. Tuvimos desatenciones en el gol, no despejamos bien. La lesión de Brian nos perjudicó un poquito, nos desestabilizó un poquito. Tuvimos que cambiar a Loroña de lateral izquierdo para poder entrar en el lateral derecho a Yañez. En la semana se nos lastimó el lateral izquierdo en el entrenamiento y no pudo estar. Entonces, desde la semana no tuvimos una buena semana. Y bueno, sí, todos los muchachos pusieron todo su empeño para sacar un buen resultado. Como te digo, hasta el gol estaba parejo. Después tuvimos 15 minutos trágicos donde tuvimos desatenciones. Intentamos ajustar para el segundo tiempo. Y nuevamente un error. Lamentablemente nos hacen el cuarto gol. Pero el equipo me quedo con que siguió insistiendo. Siguió intentando generar juego. Intentando llegar al arco rival. Tuvimos nuestras opciones. Pero esto se trata de meterla. Y hoy no la pudimos meter. Tuvimos tres opciones claras de gol. Y no supimos aprovecharlas. Y bueno, por eso es el marcador así. Y hay ratos, y esto ya lo hemos dicho varias veces, carnal, amigos. Estábamos bien, estaba parejo, hasta antes de... No. No. No, y con todo respeto, Carlos, o sea, alguno es un buen jugador. De hecho, ha sido un excelente... Ha sido un buen refuerzo, ¿no? Para el equipo de Tijuana. Sí, de los que se salvan, ¿no? Desde que llegó de Puebla, pero bueno, no es Roberto Carlos en su prime, ¿no? No. No es Marcelo en su prime, ¿no? Entonces, o sea, no puedes... Digo, su ausencia pesa, por supuesto, pero no puede derrumbarse todo el equipo por la ausencia de Angulo, ¿no? O sea, este... Y eso, Anuar, ¿de estábamos parejos en el peloteo? O sea, pues, en el peloteo, pues. O sea, reitero, Carlos, o sea, el mensaje... No es el entrenador. La directiva tiene que... Y el dueño, el dueño. No hay más, es el dueño. Es el que tiene, Carlos, que tratar de... De traer mejores jugadores. No hay más. El técnico puede ser este... Cambiar la fórmula, Anuar. Cambiar la fórmula. Durante muchos años, varios años, me refiero a la primera parte, contrataban y les ajustaba hasta para exportar jugadores, o sea, hasta para vender jugadores, del buen tino que llegaron a tener en alguna época. Ya tiene rato, Anuar, que no le atinan con los jugadores. Así es, así es, totalmente, ¿no? Vamos a escuchar a este señor prácticamente on know. Digo, con el debido respeto, este... Uno de esos técnicos, precisamente, que, pues, a ver a quién agarró, ¿no? Pues, es que Pancho, este, dirigió muy bien allá y... Ah, pues, tráetelo. ¿Cuánto cobra? No, pues, 10 pesos. ¿Cuánto cobra el profe Cruz? 50 pesos. No, pues, tráete a este, ¿no? Este es Marcelo Méndez, de... El San Luis, el técnico. Contento, primero que nada, por el esfuerzo de los jugadores, por llevar a cabo nuestra idea. Y, bueno, creo que también la victoria fue merecida por lo que hizo el equipo, sobre todo en el primer tiempo, en el cual podíamos haber sacado una diferencia un poco más amplia. Pero, bueno, también sabíamos que era un rival muy complicado. Y, bueno, por suerte pudimos ganar en casa. Que, si bien no era una presión para nosotros, pues, no sentíamos eso. Pero, sí que necesitamos, creo que la virtud del equipo, más allá del trabajo que hizo Germán, creo que hay que resaltar lo que hizo el equipo. Obviamente, si el equipo funciona, después empiezan a resaltar el individuo, en este caso Germán, que convirtió tres goles y nos ayudó a llevar la victoria, ¿no? Pero, la realidad es que estoy muy contento por lo que hizo el equipo. No solo los que iniciaron, sino cada uno que le tocó jugar minutos. Y la gente que estuvo afuera también siempre estuvo ayudando al compañero adentro. Creo que por ahí es el camino. Y sobre la sequía, o sobre la sequía, mucho tiempo que no, creo que era un año y ocho meses que no le tocaba ganar acá a San Luis. Pero, bueno, como dije, el día que llegamos, nosotros no vamos a cargar con mochila del tiempo atrás. Sí, sabemos que es importante saber cómo venía el equipo para tener un objetivo claro. Pero, bueno, no era presión. Teníamos que sumar para seguir prendidos ahí arriba y nada más. Después, lo que se hizo antes no nos corresponde a nosotros jugar a nadie. Pues ahí está el señor Méndez, ¿no? Aquí hay que, ya digo, para seguir adelante, no hay que pensar lo que hacen otros, Carlos, ¿no? De que si Almada funcionó con un perfil bajo o que no era conocido con Santos, que si el Arcamón tuvo un buen año con Puebla también, con un equipo de pedacera. Lo único que honestamente puede cambiar aquí es que vengan mejores jugadores, ¿no? Va de nuevo y que quede, pues, perfectamente claro, ¿no? Mejores jugadores para el plantel de Xolos. Y entonces ya verás si es este técnico o es otro técnico, si es extranjero, si promueves alguna de tu gente que tienes por ahí. En fin, pero necesitan tener mejores jugadores. Ya sé que no hay para la plantilla de Tigres, pero entonces desde ahorita, Carlos, los conectes o las ecuaciones de escauteo, pues tendrían que estar funcionando a tope pensando en la próxima campaña. O sea, tienes que hacer algo, tienes que mejorar este roster. Este roster no da, no da, no da, no da. Y espérate a que alguien en la Liga MX diga... Ahí viene el descenso, ¿eh? Van a andar como cucaracha en quemazón. No nomás estos, otros. Espérate a que a alguien se le ocurra de ver... O sea, ¿sabes qué? Pues ya estuvo. Vamos a hacer... Vamos a regresar el descenso lo más pronto que podamos. Los quiero ver. Los quiero ver. Y reitero, no nomás a ellos, sino a todos los demás que... que pues navegan o que han tratado de... de llevar proyectos más baratos y que están metidos en la parte baja de la tabla. Dice nuestro buen amigo Manuel Cepeda, mi querido Manny Manny Cepedex, te mando un abrazo. Dice... ¿Todos los juegos del PSG también son por Star Plus? Bueno, el primer juego no fue por Star Plus. El juego del Mesías... Sí se vio, ¿no? No estoy bien seguro que es lo que siga, ¿no? Dice Víctor Baños. Muchachos, esto de las diferentes plataformas como que pues viene saliendo más caro, ¿no? Tenerlas todas. Dice, llámese Amazon, HBO, Paramount, que cuando por lo menos sabías que la mayoría estaba con tu proveedor de cables y acaso tenías que subir del paquete para ver más canales. Antier me pasó que andaba buscando el programa Inside the NFL, que lo pasaban en la cadena Showtime y resulta que ahora pasa en la plataforma Paramount Plus y pues obviamente pues no lo pudo ver, ¿no? Sí, esto de los streamings también, pues es para sacar más lana, ¿no? Es la realidad. Dice Fidel Ortiz Cholos de Tijuana, cuya directiva le hacen creer a los medios que es una directiva ejemplar con su fórmula pichicata de comprar barato y vender caro, fórmula la cual ya está muy rebuscada y ya no le funciona en Tijuana. Es un mal ejemplo de cómo como inversores del fútbol mexicano y cuyo manejo de multipropiedad ha sido con los pies en estos ocho años. Pues es que también ellos ya acabaron con la famosa multipropiedad, ¿no? Creo que, pues sí, a lo mejor tendrán acciones en Dorados o a lo mejor tendrán algo ahí en Querétaro, pero pues ya están plenamente concentrados supuestamente con Tijuana, ¿no? Se supone, se supone. Dice Jesús Pemar, ridículo que hicieron Xolos, a más no poder, el colmo, hasta Orozco se lució, parece que querían perder 10 minutos, dice, los mataron, esa defensa es el colmo. Esto no puede seguir así, la neta, no es culpa del entrenador, jugador sin alma, que no les paguen, dice, que ya le hagan al estilo Pumas. Chale, este, muy molesto, Jesús Pemar, guerra de alegatas, con el pobrísimo, pobrísimo espectáculo montado. en esta goleada, esa es goleada, esta goleada de San Luis sobre, sobre Tijuana. Gracias. 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 Gracias.